Cachelo 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 E Cachelo No se na, o moya waruna, moya waruna, no tanile, o ta fumana, yeh, o ta fumana, ya casia, o ta lleno, ame, no te iler, venga se fapano, no se na, o moya waruna, no se na, o wa waruna, moya waruna, no tanile, o ta fumana, ya casia, o tra limina, ya casia, o busini, ya casia, ja casia, o busini, ya casia, O busini, ya casia, o busini, ya casia, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo